Y también un llamado a los medios a que se busquen ser responsables, que busquen los equilibrios, la objetividad, el profesionalismo, que hagan a un lado lo tendencioso, no es posible que en las cadenas de radio, en la que estén pensando para no hablar de ellos de manera directa, si hay un comentarista de cada diez que informa con objetividad, es mucho, uno de cada diez, nueve están dedicados a manipular. En la televisión lo mismo, vas a ver los encuentros de análisis, de reflexión, ahí ponen a alguien, ahora que hubieron elecciones, desde las diez de la mañana, ahí estaba el único, Epimenio, que celebro porque tiene valor y también aguante, pero todos los demás en contra, en otras mesas ponen a uno centrista, moderado, progre, buena ondita, para simular de que mira a quien tenemos aquí. Y ese compañero, compañera, pues tiene también que cuidarse, medirse, porque todos los demás, todos cargados en los periódicos, siempre hablamos del Reforma, pero hasta lo presumen.